45 datos sobre Carlos Vela, video de Juan Fútbol Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente cruz azul campeón Aunque el fútbol no lo crea la FIFA ya declaró campeón a la máquina Desde la jornada donde la gloriosa diga mil 10 Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a También padroteo en otras redes Aunque el fútbol no lo crea Juan Fútbol Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME Paquito Y también padroteo en otras redes Aunque el fútbol no lo crea Documental falso, ¿Quién diría que Francia y Cruz Azul estarían tan ligados? www.twitter.com barra juanfurtbol, facebook htps2.com barra barra www.facebook.com barra y juanfurtbol, instagram htps2.com barra barra instagram.com barra juanfurtbol, ve nuestras series guion top 11 htps2.com barra barra vid.ly barra top 11, aunque el foot no lo crea, htps2.com barra barra vid.ly barra aunque el foot no lo crea, lo que el 45 a htps2.com barra barra vid.ly barra locker 45, juanfurtbol club htps2.com barra barra vid.ly barra juanfurtbol club, drawing juan htps2.com barra barra vid.ly barra drawing juan, la cruda realidad htps2.com barra barra vid.ly barra la cruda realidad juanfurtbol un cancelar 00410 configuración desactivado hdhqs de lo 45 datos sobre carlos de la 45 datos sobre carlos de la juanfurtbol, ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir, correo, que mirar próximamente, cruz azul campeón, aunque el foot no lo crea, juanfurtbol 233, paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME, juanfurtbol 322, francia la cura del cruz azul, documental falso, juanfurtbol 228, 45 cosas de la apertura, 2018 juanfurtbol 714 así vivimos el mundial, making juan juanfurtbol 950 el mejor resumen del mundial juanfurtbol 1 a 5 francia campeón del mundo l animación juanfurtbol 045 estos memes son los verdaderos campeones juanfurtbol 041 los inmigrantes en el fútbol, documental juanfurtbol 655 la final sin pasaporte, documental de verdad juanfurtbol 655 partido 9, juanfurtbol club juanfurtbol 616 partido 9, juanfurtbol club juanfurtbol 616 45 cosas que quizás no sabías de Mbappé juanfurtbol 459 mesin cr7 se van a Italia, aunque el foot no lo crea juanfurtbol 248 cristiano se despide del Madrid y carta juanfurtbol 320 locuras de mexicanos en Rusia 2018, top 11 juanfurtbol 551 Siguiente hay distintos tipos de sorpresas, unas buenas, otras malas y las que realmente te dejan pasmado, una de esas es la posible llegada de Carlos Bell a la América, sin importar en lo absoluto su origen chiva Rafael Ramos de ESPN asegura que Craclitos prepara su llegada al AME para el siguiente año, justo cuando cumpla sus 30 primaveras, como lo acordó con Emilio Azcárraga Al parecer el Mexa tiene claro su futuro como futbolista, no quiere saber nada de Chivas y que mejor que regresar a México para jugar con el odiado rival, pero, ¿por qué haría algo así? Fácil, por los problemas que tuvo con Jorge Vergara cuando fue campeón del mundo sub 17. Don Jorge le había prometido a Vela, Esparza, Araujo y Arias Coches como recompensa por ganar Todos recibieron su auto, menos Vela quien se sintió humillado y tuvo que volver en transporte ese día El final de esta historia lo sabremos el 1 de marzo de 2019 cuando la llena cumpla 30 años Más noticias en MSN Vela le manda un duro mensaje a sus amigos dos santos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!